Vamos a empezar con el abogado Héctor Banegas, él es el abogado de Oren Sheyman, el ciudadano israelí que quedó herido este fin de semana en la penitenciaría del litoral y pues que presenció el asesinato de su compañero israelí que estaba también en ese momento buscando la protección de la policía nacional o de la justicia. Abogado, bienvenido, buenos días. Yanel, buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo recibe usted la noticia producida esta madrugada de la detención de Abdalá Bucaramortiz? Bueno, sin duda es bastante impactante desde mi punto de vista jurídico, no era necesario, él es un hombre cardíaco, tiene un grillete en el pie y tiene dos medidas cautelares encima. Si querían imputar alguna responsabilidad por los indicios conducentes que podrían imputarle esa responsabilidad, yo siempre estaré de acuerdo en que se esclarezca toda clase de hechos y que se garantice el debido proceso. En ese sentido, pues bueno, yo estoy en pro de que se esclarezca el hecho de que se haga justicia, no voy a apuntar a nadie con el dedo, respeto el derecho a la presunción de inocencia de todos, pero considero que si es que queremos nosotros imputar una responsabilidad, lo único que justifica el castigo en un estado de derecho es el proceso. Por lo tanto, es muy importante respetar el proceso para que esa ansia de justicia no se vea vulnerada por futuras nulidades o cuestiones que podrían afectar la validez procesal. Vale mucho lo que usted acaba de decir, hay que aclarar que en este momento todavía no se ha informado detalles de este caso, ni se ha responsabilizado de nada directamente al señor Abdalá Bucaramortiz. Sin embargo, existen algunos antecedentes que indican o que podrían explicar por qué se hace este operativo esta madrugada, y es precisamente algo que nos lleva al hecho sobre el que vamos a conversar hoy. El asesinato de uno de los israelíes, compañero de su defendido en este momento, y que fue asesinado en circunstancias que todavía hace falta aclarar. Pero como antecedente hay una conversación entre esta víctima y el señor Abdalá Bucaramortiz. En ese sentido, ¿usted cree que podría aportar, pues, información vital para esclarecer ese hecho y para poder, de alguna manera, pues, resolver el caso en el que está también involucrado su cliente? Por supuesto que sí. Considero yo que esta información es de suma importancia siempre y cuando sea sometida a los debidos peritajes y a los debidos análisis técnicos, para hacer las constataciones y determinar en efecto los participantes de este hecho el lenguaje y el metalenguaje que se ha esgrimido en estas conversaciones. Pero, únicamente también es importante recalcar que deben tenerse en consideración todos los elementos porque nosotros no queremos una cacería de brujas, ni queremos ser inquisidores de nadie. Queremos que se esclarezca el hecho. Estamos hablando de un asesinato brutal, de un ser humano que ha perdido su vida en estas condiciones. Y el Estado debe garantizar que los verdaderos responsables, tanto materiales como intelectuales, sean los que sean, sean cuantos sean, sean penalizados por este hecho, sean procesados y sean condenados porque este crimen atroz no puede quedar en la impunidad. En este momento su defendido presenta algunas heridas, está en una casa de salud y ya forma parte del sistema de protección de víctimas y testigos. ¿Satisfecho con esa decisión? Por supuesto que es importante, considero que es un deber primordial del Estado ecuatoriano garantizar la protección y seguridad del ciudadano israelí-australiano, Oren Seyman. Pero ojo, y mucho ojo con lo que voy a decir. Incluso antes de la permanencia de estos ciudadanos, o de este ciudadano en un programa de protección de víctimas y testigos, el Estado ya tenía el deber de garante de proteger a todos sus presidiarios. Y en ese sentido esos son hechos que también se deben de investigar, por qué sigue muriendo gente en la cárcel y todavía no encontramos responsables. Y esto no es algo que lamentablemente es aislado, ocurre todos los días, todas las semanas vemos noticias de que hay incidentes en los centros carcelarios de este país. Y curiosamente nunca hay responsables. El Estado también es garante de la dignidad y del trato y de la estabilidad y la vía de todos sus presidiarios. Así es, esta mañana también se conoció, o mejor dicho el día de ayer, se conoció también de un nuevo incidente en la cárcel de La Tacunga. En ese sentido, ¿qué han respondido las autoridades de la cárcel, de la penitenciaría del litoral, en donde permanecía su cliente y el israelí que acaba de ser asesinado? ¿Cómo han respondido las autoridades frente a la seguridad interna que debió haber habido, frente a la advertencia que ya había sobre la seguridad de estas dos personas y al cuidado que debieron haber tenido para que esto no suceda? Queda pendiente en la investigación por asesinato que está llevando su curso, que todas estas autoridades, encargadas de velar por la seguridad y garantía de los dos ciudadanos israelitas y de todos los presos, comparezcan al proceso, rindan sus declaraciones y rindan también sus excusas. ¿Por qué no protegieron la vida de estos ciudadanos? ¿Por qué dejaron morir a Shai Dahan? ¿Estaba bajo la custodia de los guías penitenciarios? ¿Estaba bajo la custodia de un centro carcelario? No puede ser la excusa únicamente que ocurrió este atentado porque no estaba en el programa de protección de víctimas y testigos. Aún cuando no hubiese estado en ese programa, el Estado debía garantizar su vida. Lamentablemente esto no ocurrió de esta forma, Yanet. ¿Qué es lo que cuenta su cliente sobre los hechos sucedidos este fin de semana en donde murió este israelí, Shai Dahan? Bueno, mi cliente ya lo ha referido en su versión libre y voluntaria que está llevándose en el marco de un proceso reservado y que por a o b circunstancia ya ha sido publicada por los medios de comunicación. En todo caso, ha referido de manera textual y gráfica el instante del atentado. Lógicamente, al momento en que rindió su declaración estaba pasando un estado de shock porque fue horas posteriores al intento de asesinato. En ese sentido, sí refirió que entraron a su celda, acabaron con la vida de su compañero, trataron de acabar con su vida, alcanzó a forcejear, a escapar de la celda y en el pasillo alertar a los demás guías y presidiarios para que de algún modo detengan el atentado que también estaba direccionado a acabar con su vida. ¿Pero y esto cómo funciona? Porque en una cárcel, como la tenemos en nuestra imaginación, las personas comunes y corrientes, debe haber rejas, debe haber puertas, debe haber candados. ¿Esto qué? ¿Estaba sin seguridad? ¿Es que cualquiera puede entrar o pudieron entrar así tan fácilmente a la celda donde se encontraban? Nosotros consideramos que este no es un hecho aislado. Aquí hay complicidad de los mismos guías penitenciarios y del personal carcelario. Mucho ojo con esto. No podemos nosotros deducir que esta es una muerte producto de una riña entre presidiarios, que es como se resuelve siempre todos los asesinatos que ocurren al interior de la penitenciaría. Esto es un hecho que va de la mano de una complicidad entre autoridades carcelarias, quizá actores externos y autores materiales del crimen. Todo esto, Janet, nosotros tenemos plena certeza de que se irá esclareciendo en el marco de las investigaciones. Que están llevando su curso y que esperemos lleguen a buen puerto. En ese sentido, se dice que se utilizó una barra de una pesa que estaba dentro de la celda. ¿Esa fue la única arma contundente que se utilizó en este caso? Primero, no se ha probado en el marco del proceso que el arma estaba dentro de la celda. Hay que tener mucho cuidado y ser muy precisos con esta información. Hemos pedido nosotros ya una reconstrucción de los hechos para determinar cómo exactamente ocurrió el atentado. ¿De dónde salió el arma? ¿Cómo pudo haber sido utilizada? ¿En qué posición estaba cada uno de los presidiarios? Y todos estos parámetros técnicos que es importante conocer en el marco del proceso y que es importante también que la ciudadanía tenga clara para esclarecer el hecho. No se puede imputar responsabilidad por imputársela. Hay que tener claridad en la determinación del móvil de este crimen y en el modo en que se dio la comisión material del mismo. En ese sentido, pues se decía, y explíqueme, los dos estaban, había dos camas en esa celda, había una sola cama, porque dicen que uno estaba mirando hacia afuera de la celda, hacia la reja, entiendo, y el otro estaba mirando hacia la pared. ¿Eso es así? ¿Cómo estaba construido el lugar? Es así, Janet, según el relato de la versión, pero sin camas. Entiendo que los dos ciudadanos dormían en el piso. Quizá también esta es la condición que tienen todos los presidiarios. Eso es contrario a los derechos humanos, pero también deberá investigarse. Y ojalá que este atentado sirva. Ayer vi que el presidente de la República ha decretado estado de excepción de las cárceles. En buena hora, porque habrá que determinarse todo lo que está ocurriendo allá adentro, que parece un país aparte, un país donde no hay ley. Y eso no puede ocurrir, porque el Estado sigue siendo garante de todo lo que ocurre en sus centros penitenciarios. En todas las cárceles, por normativa y por seguridad, deben haber cámaras de seguridad. ¿Usted ya pudo revisar las cámaras de la penitenciaría del litoral para ver qué pueden develar? El día de ayer, estimada Janet, las he pedido a Fiscalía que sean requeridas al centro penitenciario para que se realicen los debidos peritajes de audio y video. Y determinar con claridad, identificación de las personas que ingresaron a la celda, complicidad de las personas que permitieron la apertura de esta celda. Y el momento concreto en que ocurrió el hecho, la hora exacta. Estos detalles son importantísimos para esclarecer la comisión. Una vez que nosotros logremos determinar a los autores materiales, hay que seguir direccionando la investigación. Porque como te digo, tenemos plena certeza de que aquí hay muchos más involucrados que quienes ejecutaron y perpetraron este acto delictivo. Y allí va también, pues obviamente se voltea la mirada de todos los que estamos observando en este caso. ¿Qué es lo que hay detrás de este caso? Porque parece que hay mucho más que unas identificaciones falsas de la DEA y que una comercialización de insumos médicos en el que estaría involucrado el hijo de Abdalá Bucaram, Jacobo Bucaram. Que quizás eso es lo que desata toda esta ola de eventos que todavía no se conectan uno con otro. Rápidamente, díganos, ¿cuál era el caso de fondo? O sea, ¿cómo terminan estos dos israelíes presos? Los detienen por un presunto delito de enriquecimiento privado no justificado y por portar credenciales falsas de la DEA. El contexto de esto ya lo he referido en diversos medios de comunicación. Los encuentran en una carretera de Santa Elena con 100 mil dólares en efectivo en su vehículo. Los llevan a una unidad de flagrancia y los procesan por enriquecimiento privado y las credenciales falsas de la DEA. El proceso permanece fuera del ojo de los medios de comunicación. Los procesan, cierran la instrucción fiscal, aun cuando había elementos conducentes para iniciar diversas investigaciones, realizar diversas diligencias extra o vincular a más personas, cierran la instrucción fiscal y el caso queda ahí. A mí me contrata la familia del señor Sheinman al cierre de esta instrucción fiscal y yo solicito en primera instancia la anulidad del proceso, pedido que no me es concedido por el juez que conoció la causa, que conoce la causa, y luego solicito la explotación de audio y video de los teléfonos que permanecían en custodia dentro del proceso, diligencia que ya se pudo realizar el día viernes de la semana pasada, y que clarifica que todo el relato que los ciudadanos extranjeros mencionaban en sus versiones es absolutamente cierto. Se encuadra milimétricamente en lo que ellos gráficamente refirieron en sus versiones. Ahora, ¿ese material está debidamente custodiado? ¿Hay copias o algo? Porque no sería raro que en el camino de eso se pierda, ¿no? Bueno, nosotros como defensa tuvimos siempre el mismo temor. Afortunadamente en la diligencia del viernes pudimos constatar que esta información permanecía aún en los dispositivos móviles y ya se está realizando el peritaje, peritaje que ya al momento de incorporarse al proceso será público, de libre acceso a la ciudadanía para determinar todo el contenido que había en estos celulares y que esclarece. No solamente el hecho de Santa Elena, sino también lo que acaba de ocurrir en la detención de los agentes municipales de tránsito que formaban parte de una caravana presidencial. Es importante hablar sobre eso porque se han extendido, digamos, las especulaciones alrededor de estos dos agentes de tránsito. Son dos agentes de tránsito que estaban en la caravana motorizada que acompaña a la caravana vicepresidencial en este caso. Pero quisiera oír de su boca, ¿en esto algo tiene que ver el ex vicepresidente Otto Sondenholzner? No, y muchas gracias por la pregunta para aclarar esto. Nosotros nunca hemos referido con nombres y apellidos que el ex vicepresidente tenga algo que ver. Hemos hecho la relación de que esta caravana, como usted bien lo ha referido, formaba parte de su escolta vicepresidencial. Si es que hay alguna relación entre los miembros de esta caravana y el ex vicepresidente, yo no tengo certezas ni pruebas de aquello. Deberán esclarecerlo las autoridades. Porque todos estos elementos, Janet, son indicios. No son pruebas suficientes y conducentes para imputar una responsabilidad. Son indicios desde donde se desprende que deben direccionarse las investigaciones para aclarar los hechos. Porque la ciudadanía no puede ser inquisidora y querer que todos vayan a la cárcel por ir a la cárcel. Lo que sí no podemos permitir es que existiendo estos indicios no se realicen todas las investigaciones. Leí tweets del ex vicepresidente que él mismo está dispuesto a colaborar para esclarecer el hecho. En buena hora. Eso es el mensaje que debemos dar a los ecuatorianos. Que en ningún caso quede en impunidad. Que en ningún caso quede en impunidad y que se tenga que castigar a quien se tenga que encastigar sin ningún temor. Antes de avanzar quisiera preguntarle. Usted dice que el material que está en esos teléfonos celulares que están ya haciendo el esperitaje. Contienen el material que develaría cómo obtuvieron esos o cómo ellos describen que obtuvieron esos carnets falsos de la DEA. Pero también hay otra información relacionada a por qué tenían en sus manos 300 mil dólares el momento que fueron detenidos. Y de qué manera estaban participando en esa compra-venta de insumos médicos. Pero, ¿hay más información? En efecto, Janet. Yo creo que de este caso, como usted ya lo advertía, se desprende no el caso de dos israelitas encontrados con dinero en Santelena. Ni siquiera el caso de dos agentes metropolitanos que formaban parte de la caravana vicepresidencial. Quizás se desprende una gran red de corrupción que llega hasta las altas esferas del Estado. Y que Fiscalía, de manera objetiva e imparcial, tenemos la certeza de que así lo hará, deberá investigar. Porque todos estos elementos que puede aportar el señor Sheinman pueden ser conducentes a desencadenar y a esclarecer todas estas redes de corrupción. Por eso, para nosotros es sumamente importante que el Estado ecuatoriano garantice la vida y la integridad del señor Sheinman. No basta un programa de protección de víctimas. Tenemos que garantizar que no vuelva a pisar ni un solo centro carcelario en este país. Porque su cabeza ya tiene un precio. Y al momento en que pise un centro carcelario, la orden será ejecutada y será asesinada. Debemos precautelar su integridad para poder esclarecer todas estas redes de corrupción. Sí, el día de ayer la ministra de Gobierno, María Paula Romo, ha garantizado la vida de Oren Sheinman a través de la protección de la Policía Nacional, que es la que está a cargo en este momento de la seguridad. Para terminar, porque el tiempo ya vuela, quisiera que usted me explique para qué tenían ellos unos carnets de la DEA falsos. ¿Y qué hacían aquí? Porque llegaron hace poco de un año, todavía no se cumplía un año de que ellos llegaron aquí. ¿Qué es lo que hacían en el Ecuador? Bueno, yo la realidad personal de mi cliente no la conozco. No es un amigo ni un familiar mío, es un cliente. Y en ese sentido, lo que yo conozco a profundidad es la realidad procesal para asesorarlo de forma correcta. Ahora, ¿por qué adquirieron estas credenciales? Pues entiendo que el otro ciudadano israelita tenía una boleta Interpol. Y a manera de seguridad buscaron el mecanismo, la forma de adquirirlas. También de la mano o en contubernio o complicidad de este empresario quiteño, que era el dueño de la mercancía, para asegurar su propia inversión. Y de que esta no ocurra una cuestión como lo que pasó. Lamentablemente, esto no surtió efecto. Y por más que quisieron utilizar las credenciales para zafar del retén policial, no pudieron cumplir su cometido. Y no vieron otra alternativa, pues que verse en esta circunstancia, y ser apresados por ya no sólo la obtención del dinero, sino también por la propia posesión de las credenciales. ¿Mientras exista seguridad, su cliente seguirá develando más información que nos ayude a desenredar este caso? Por supuesto que sí, lo ha manifestado desde el día uno. Lamentablemente, en una primera instancia no fue escuchado en debida forma por las autoridades. Pero en este punto ya no podemos llorar sobre leche derramada. Todavía sigue vivo, todavía tiene información que aportar, y todavía se puede esclarecer muchos hechos. Dependerá del Estado ecuatoriano que le garantice las condiciones para que este testigo, que es vital, vital para esclarecer tantas redes de corrupción, sea protegido. Y así se le dé la garantía y la seguridad de que pueda proporcionar esta información y de que los responsables que se desprendan de esta información sean enjuiciados y sean encarcelados y sean condenados siempre en el marco de la ley y del debido proceso. El temor que tenemos los ecuatorianos es que no se aplique la ley como se debe. Y en ese sentido tengo que preguntarle, Bucaram, en su conversación, última conversación con Shaira Han, habló de una posible manipulación, o sea, de la posibilidad de manipular a la justicia en un tribunal, en un abreviado, y dijo que temía porque usted también podía manipular jueces. ¿Qué responde? En primer lugar, esa conversación ya está llena de falacias. Dice que yo tengo el control sobre la jueza que lleva el caso. Ahí se ve que eso es una vil mentira porque ninguna jueza lleva el caso, lo lleva un juez. Y dice que yo tengo control, yo solicité una nulidad y no me la dieron. Y la solicité en pleno ejercicio del derecho. En ese sentido yo creo que cada ladrón juzga por su condición. Y el señor expresidente nos tiene acostumbrados a que su respuesta, su argumento ante los hechos que lo apuntan como responsable son siempre las calumnias y las injurias. En ese sentido no debería yo responderme ante injurias y calumnias. La verdad siempre va a triunfar por sí sola. Es la mentira la que necesita mil explicaciones. Perfecto, abogado Banegas, muchísimas gracias por su entrevista, por su participación esta mañana en el programa y vamos a estar muy pendientes de lo que siga sucediendo con este caso.